Detienen su trabajo para ejecutar una inspección necesaria en la torre de destilación atmosférica, eje principal de los procesos productivos en la refinería de petróleo Cienfuegos S.A. Hoy estamos realizando un proceso de mantenimiento en la unidad de destilación atmosférica que tiene el objetivo fundamental de realizar una inspección en la torre de destilación, la T-102. Es una torre que por sus dimensiones y por el tiempo de operación que lleva, requiere de un proceso previo de inspección para poder verificar el estado de los platos, en qué condiciones están. Estamos concibiendo esta parada planificada en el transcurso de este mes de octubre, es decir, desde el día primero comenzamos, estamos hoy en el séptimo día de trabajo, hasta el día 29 debemos estar cerrando los trabajos de mantenimiento que nos permitan un poco garantizar la seguridad de operación. En visita oficial a la instalación, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Marí de Fernández, se interesó por las acciones de revisión que acometen hoy más de 400 trabajadores. Durante esta parada planificada, se prevé definir las principales problemáticas de la refinería con vistas a realizar un mantenimiento capital el próximo año. Hemos detectado algunas cuestiones que vamos a tener que intervenir en un corto periodo de tiempo para un poco restituir la seguridad, que es lo que estamos buscando, y operar con la mayor seguridad posible en los próximos meses que nos quedan, porque esta parada no va a sustituir la parada capital o la parada para la reparación capital que tenemos prevista ejecutar en el año 2022. Hoy estamos concibiendo, de acuerdo al estudio de factibilidad, que está en el entorno de los 230 millones de pesos, CUP, y se van a intervenir prácticamente gran parte, casi la mayoría de los equipos de la refinería. Pese a la actual situación económica del país, signada por la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo, esta refinería de petróleo ha garantizado sus renglones productivos con altos estándares de calidad para toda la isla. Yanelis Pereira García, Nodizur.